Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Qué más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga